Nos encontramos ahora con el gerente comercial de Duxa, Javier Bebanz. Bueno, Javier, ¿a qué apostaban con esta edición 2019 de Expoactiva? Muy bien, bueno, nosotros históricamente participamos en este evento de la Expoactiva. Para nosotros es muy importante apoyar todo lo que tiene que ver con el sector productivo del país, sobre todo porque Duxa es una empresa del grupo ANCAP y dentro de nuestra misión y visión empresarial, una de las cosas que apostamos es el desarrollo sustentable de la productividad en el país y por eso, bueno, hoy estamos presentes una vez más en la Expo con promociones de lubricantes, de lubricantes ANCAP, de lubricantes Chevron Texaco, también con nuestras soluciones de control de flota que aportan mucho valor también en el transporte y básicamente lo que estamos enfocando es tratar de ayudar a que los costos de una actividad que son muy importantes se mantengan lo más bajo posible, por eso las promociones, por eso el control de combustible. Hablemos de fechas, por ejemplo en las promociones de Plan Zafra hasta fines de mayo. Sí, exactamente, ya está vigente, ya está lanzada, la idea es que sea aprovechada ahora en este momento donde empieza el movimiento agrícola y hasta fines de mayo tenemos previsto tenerlas y bueno, luego veremos si vale la pena extenderla alguna semana más o no, pero en principio hasta fines de mayo vamos a estar con la promo vigente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!